El programa de educación médica continua del Departamento de Medicina Interna, del Hospital General Dr. Juan José Arevalo Bermejo, les da la bienvenida a una nueva sesión científica. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora, Carol, Miroslava, Aguilar Alvarado. La doctora es médico internista, graduada por la Universidad de San Carlos de Guatemala, habiendo realizado su postgrado en el Hospital Roosevelt. Tiene una subespecialidad en neurología clínica, habiéndose entrenado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Con una alta especialidad en enfermedad de Parkinson y trastornos del movimiento, en el Hospital de Ciencias, José de San Martín. Así como una maestría en trastornos del movimiento, por la Universidad de Murcia. Profesional de reconocida trayectoria con amplia experiencia en educación superior, desempeñándose como docente, de pregrado y postgrado en prestigiosas universidades del país. Además, ha sido conferencista en múltiples eventos científicos a nivel nacional e internacional, y ha publicado múltiples artículos científicos. Sin más que agregar, le damos la bienvenida y agradecemos su valiosa contribución. Muchas gracias, buenas noches. Quiero agradecer la invitación que me han hecho para compartir con ustedes unos minutos en esta educación médica continua que han organizado. Medicina interna, yo creo que es algo con lo que nos enfrentamos muchas veces, y bueno, nos es difícil dilucidar cuál es la etiología de estos trastornos del movimiento. Y la mayoría de estas presentaciones muchas veces no es una enfermedad neurológica primaria la que las causa, sino en realidad es una enfermedad sistémica. Bueno, pues hablábamos entonces sobre la importancia de conocer los trastornos del movimiento en enfermedades sistémicas. Y pues como introducción, quisiera comentarles que los trastornos del movimiento con frecuencia se van a relacionar a una variedad de enfermedades degenerativas, pero también a enfermedades estructurales a nivel cerebral. Pero para motivos de esta charla, también pueden presentarse como la manifestación clínica inicial de un amplio espectro de enfermedades sistémicas. Y acá les coloco entre ellas enfermedades infecciosas, metabólicas, endocrinas, paraneoplásicas, autoinmunes, hematológicas, una infinidad de ellas. Y pues esto va a requerir una evaluación neurológica cuidadosa que debemos combinarla con estudios de neuroimagen y pruebas del laboratorio. ¿Y esto para qué nos va a servir? Pues para reducir los diagnósticos diferenciales y así podamos dirigirnos hacia el diagnóstico correcto. Y este tipo de trastornos del movimiento, a diferencia de los que son causados por enfermedades neurodegenerativas, pues van a ocurrir acá en el marco de todas estas enfermedades sistémicas y van a ser especialmente sensibles o van a presentar una respuesta adecuada al tratamiento, pero de la condición subyacente. Así que es muy importante que podamos determinar la etiología. Y para esta plática nos vamos a enfocar en la presentación clínica de las principales enfermedades sistémicas que se relacionan a trastornos del movimiento en los adultos. Y acá les pongo un resumen de lo que vamos a platicar. Yo sé que es un tema bastante amplio, pero pues vamos a tratar de abarcar cada una de ellas. Vamos a iniciar con las enfermedades infecciosas. Y estas pues pueden producir trastornos del movimiento, tanto en sus estadios agudos, subagudos, y también en estadios crónicos. Y esto puede ser porque va a haber una infección directa del sistema nervioso central o porque van a inducir un proceso autoinmune para infeccioso. Y entonces el escenario clínico va a ser bajo el contexto de una infección, como por ejemplo viral, bacteriana, fúgica o parasitaria. Y vamos a iniciar con la enfermedad de Whipple, que en realidad es una enfermedad bastante rara, no la diagnosticamos con mucha frecuencia, pero pues es una infección sistémica que va a ser causada por esta bacteria que conocemos como troferima Whipple. Y como vemos acá, su incidencia pues va a ser menor a uno o un millón de personas. Mucho más frecuente en hombres que en mujeres, pero así como puede afectar otros órganos, puede afectar el cerebro, que es lo que nos interesa en esta tarde. Aunque es rara, es muy muy importante que no pasemos por alto el diagnóstico porque es una condición potencialmente curable y si no la tratamos, pues puede llegar a ser fatal. Clínicamente puede presentarse como una enfermedad o con síntomas prodrómicos, más o menos unos seis años antes, que pueden ser muy inespecíficos. Por ejemplo, el paciente puede quejarse de artralgias, posteriormente puede aparecer con dolor abdominal, diarrea, puede tener pérdida de peso. Y según la literatura, aproximadamente un 60% de los pacientes van a tener manifestaciones neurológicas. Y de este 60% hasta la mitad, pues van a presentar algunos trastornos del movimiento. Entre ellos, una parálisis supranuclear de la mirada. Esto muchas veces nos puede confundir porque lo podemos asociar a una parálisis supranuclear progresiva, por ejemplo, que es uno de los Parkinsonismos plus. Pero hay un signo bastante característico en estos pacientes que van a presentar un movimiento como de oscilaciones pendulares, de convergencia y de divergencia de los ojos, que se van a asociar a una miurritmia oculomasticatoria. Y bueno, ¿a qué nos referimos con todo esto? Acá les quiero colocar este video. Espero que lo puedan observar en casa. Donde vemos un paciente con este diagnóstico que tiene una miurritmia oculomasticatoria de un herma. Como podemos observar, pues hay acá oscilaciones oculares que son pendulares. Son pendulares, vean cómo converge y diverge los ojos, pero al mismo tiempo hay movimientos acá de contracciones mandibulares. Y a esto entonces le llamamos miurritmia oculomasticatoria y es bastante característico de esta enfermedad de WIPA. Para el diagnóstico, pues lo vamos a hacer básicamente con una biopsia duodenal o yeyonal, donde se van a encontrar macrófagos PAS positivos, pero también a nivel de líquido cefalorraquidio podemos tener una PCR para teoperima WIPA positiva. Y en la resonancia, pues vamos a observar lesiones que semejan tumores. Acá les traigo una imagen. Podemos observar del lado izquierdo de nuestra pantalla una secuencia entre dos en cortes axiales. Vemos esta imagen a nivel del óvulo temporal que se me deja un tumor. Vemos que es una imagen intensa con edema bastante importante, edema vasogénico circundante. Y luego podemos ver del lado derecho de nuestra pantalla una secuencia T1 poscadolíneo, donde hay como un realce heterogéneo de esa misma lesión. Pero podemos observar también que hay captación de contraste a nivel del hipotálamo, que son como áreas de infiltración que se pueden presentar. En cuanto al tratamiento, pues el uso de antibióticos parenterales, que van a ser seguidos de antibióticos vía oral por un periodo aproximado de dos años. Y hay algo característico. También estos pacientes pueden presentarse con Parkinsonismo y esto puede mejorar con la terapia antibiótica. Pero hay algunos reportes de que estos pacientes pueden presentar retraídas incluso muchos años después de que se ha suspendido el tratamiento. Básicamente, como decíamos al inicio, este tipo de enfermedades sistémicas que generan trastornos del movimiento, el tratamiento se va a basar en el tratamiento de la enfermedad de O.C. Más adelante, pues vamos a ver algunas opciones de tratamiento sintomáticas. Otra entidad que yo creo que vemos con muchísima más frecuencia en nuestro medio es la tuberculosis. Y la frecuencia de los trastornos del movimiento en la meningitis tuberculosa va a ser más o menos del 17%. Clínicamente, ¿cuál es uno de los trastornos del movimiento más frecuentes? Es el temblor que lo vamos a ver hasta en dos tercios de los casos. Pero también podemos observar otros trastornos del movimiento. Por ejemplo, corea, distonía, mioclonos, parkinsonismo, casi cualquier trastorno del movimiento. Pero dependiendo del trastorno del movimiento, eso nos va a dar una orientación hacia dónde pueden estar ubicados los tuberculomas. Por ejemplo, en el caso de tuberculomas profundos, se asocian mucho más a corea y distonía, mientras que el temblor se asocia más a lesiones que se encuentran en la superficie. O, por ejemplo, pacientes que cursan con mioclonos pueden tener tuberculomas espinales. Entonces, eso nos va a orientar hacia dónde ir a buscar las lesiones. El diagnóstico, pues, es el aislamiento del micobacterio de tuberculosis en líquido cefalorraquidio. Podemos también solicitarle una residencia magnética cerebral a nuestro paciente que puede ser incluso normal. pero 50% de los pacientes van a mostrar lesiones vasculares. Acá, en la primera figura, podemos observar la presencia de tuberculomas. Y podemos observar principalmente este, que se encuentra a nivel frontoparietal del lado izquierdo, y hay otro que está occipital del lado derecho. Vemos acá en una secuencia T2 cómo hay edema importante alrededor de estos tuberculomas. Vean cómo este edema incluso llega al área donde se encuentran los ganglios basales y esto, entonces, puede generar los trastornos del movimiento. En esta segunda figura, es una secuencia FLER. Vemos múltiples lesiones que están ubicadas en ganglios basales, o sea, bastante profundas. Y esto también puede ser causa de trastornos del movimiento en estos pacientes. Y el tratamiento, básicamente, es el que se utiliza para la tuberculosis. La neurosífilis, si bien es una entidad que también podemos llegar a ver con cierta frecuencia, pero los trastornos del movimiento son raros en la neurosífilis. Clínicamente, las infecciones por treponema pálido, pues van a provocar síntomas que se parecen a un síndrome córtico basal. Es decir, el paciente puede presentarse con levitación del brazo, puede tener bradicinesia, que es asimétrica, incluso pueden tener mioconías. Y entonces, al encontrarnos estos pacientes, muchas veces podemos confundirlo con este parkinsonismo plus, como es el síndrome córtico basal, pero por eso es tan importante la imagen, para que nos ayude a llegar al diagnóstico. En estos pacientes también puede haber otra variedad de trastornos del movimiento, como un parkinsonismo, corea, podemos incluso tener hemicorea, ataxia, pueden llegar únicamente con histonía laringea. Y hay un signo muy característico que incluso algunos autores dicen que es patomónico de neurocifilis, que es este trastorno del movimiento que les voy a mostrar en este video que se conoce como el canisain o el signo del caramelo, le llaman algunos, que es básicamente una disinencia orofacial. ¿Y en qué consiste? Pues en estas contracciones que vemos acá a nivel o alrededor de la boca que son episodicas, no son rítmicas, son muy breves, que incluso pueden a veces pasar desapercibidas y suelen aparecer ya sea en reposo o cuando el paciente empieza a hablar. Y como vemos, lo voy a colocar nuevamente, da la impresión como que el paciente estuviera comiéndose un dulce y precisamente de ahí viene su nombre. Así que cuando veamos a un paciente con este tipo de movimientos, tengamos en mente siempre neurocifilis. En cuanto al diagnóstico, podemos hacer una punción lumbar buscando anticuerpos antitretonema. a nivel de cerebro podemos solicitar también una resonancia magnética donde vamos a ver cambios isquémicos o cambios inflamatorios a nivel de mesencefalo y ganglios basales y el tratamiento pues el uso de penicilina. En los pacientes con VIH-Sida que también lo vemos con bastante frecuencia, se dice que hasta el 60% de pacientes con SIDA van a desarrollar complicaciones neurológicas y la prevalencia de trastornos del movimiento en este tipo de pacientes pues va a ser muy variada, va a ir desde un 2 hasta un 44%. Y en algunas ocasiones estos trastornos del movimiento pueden ser la manifestación inicial de SIDA o pueden ser la manifestación de una infección por VIH durante la cero conversión o de una infección oportunista que esté asociada. Clínicamente estos pacientes uno de los trastornos del movimiento más frecuentes va a ser la hemicorea o el hemibalismo y esto va a estar relacionado sobre todo a una infección asociada, sobre todo a toxoplasma que da lesiones bastante profundas a nivel de daños basales. El inicio de los síntomas pues generalmente es subagudo, suele ser unilateral. Hay pacientes que pueden presentarse con temblor en cualquiera de los estadios de la enfermedad pero el temblor solemos verlo sobre todo en pacientes que cursan ya con demencia. También podemos encontrar pacientes con parkinsonismo y algo bastante interesante que podemos encontrar síndrome de piernas inquietas hasta en un 30% de los pacientes VIH positivo y algo muy interesante también en cuanto a esto es que hay una relación inversa con el conteo de CD4 entonces entre menor conteo de CD4 pues mayor va a ser la prevalencia de síndrome de piernas inquietas el diagnóstico básicamente pues la prueba de VIH y en la resonancia vamos a encontrar lesiones ya sea vasculares o lesiones por infecciones oportunistas que ya mencionábamos una de las más frecuentes pues es el toxoplasma hablando siempre de toxoplasmosis pues casi siempre va a afectar a sujetos inmunocomprometidos como lo acabamos de mencionar en pacientes con VIH y el toxoplasma pues tiene la capacidad de generar abscesos que van a afectar sobre todo ganglios basales van a afectar tálamo y la parte superior del tallo cerebral y esto por supuesto que nos va a generar trastornos en movimiento dependiendo de donde estén localizados estos abscesos clínicamente muy similar a lo que sucede en VIH SIDA pueden provocar hemicorea hemibalismo de hecho es el trastorno de movimiento más frecuente en este tipo de pacientes si el paciente tiene lesiones del lado derecho pues la manifestación de hemicorea hemibalismo esperamos que sea del lado izquierdo y a la inversa también este tipo de lesiones pueden producir otros trastornos del movimiento distonías o hemidistonías y hay pacientes que pueden cursar con Parkinsonismo o incluso algunos con corea generalizada acá les muestro un video de un paciente con temblor de holos que es un trastorno del movimiento también muy frecuente en pacientes con toxoplasma tal vez algunos conocen este temblor también con el nombre de temblor rubral o mesencefálico y vean que es un temblor que puede estar presente tanto en reposo en postura como en acción y vean como tiene un predominio proximal la frecuencia es baja pero una gran amplitud es un temblor que llama mucho la atención y esto se asocia sobre todo a lesiones a nivel de mesencefalo o de tálago acá se le está pidiendo al paciente que llegue a este objetivo y pues el temblor está presente tanto en postura como en acción el diagnóstico la neuroimagen nos puede ayudar mucho regulando esas lesiones de los ganglios basales contranaterales y acá vemos una imagen típica de toxoplasma vemos las múltiples lesiones que tienen ese realce en anillo después de la administración de gadolinio y con edema circundante el tratamiento bueno lo que hemos venido diciendo con cada una de las entidades el tratamiento de la enfermedad de base en este caso la toxoplasmosis pero también los pacientes pueden requerir tratamiento sintomático entonces por ejemplo si nuestro paciente tiene corea podemos ayudarlo administrando bloqueadores dopaminergicos es decir neurolépticos o antipsicóticos eso nos ayuda a controlar la corea o si nuestro paciente se presenta con parkinsonismo pues podemos intentar con levodopa o agonistas dopaminérgicos que en nuestro medio que tenemos pues es pranifexol y podemos ayudar de cierta manera a controlar este tipo de trastornos del movimiento pasemos ahora a otro grupo de enfermedades que son las enfermedades autoinmunes a nivel sistémico por supuesto y estas ocasionalmente pueden presentarse con trastornos del movimiento como síntoma de presentación incluso una de las más frecuentes es el lupus eritematoso sistémico ya sabemos que lo se presenta con más frecuencia en mujeres de media edad va a tener una prevalencia de entre 20 a 150 casos por 100 mil y va a afectar diferentes órganos incluyendo cerebro sabemos que está relacionada estrechamente al síndrome antifosfolipido y uno de los trastornos del movimiento más frecuentes en el lupus es la corea aún no se comprende totalmente la patogénesis no se sabe exactamente cuál es el antígeno contra el que los anticuerpos van dirigidos pero algunos postulan que los anticuerpos antifosfolipido juegan un papel muy importante sobre todo en la disrupción de la barrera hematoencefálica y esto permite entonces que otros anticuerpos alcancen el sistema nervioso central de hecho los anticuerpos antifosfolipido son positivos hasta el 90% de los pacientes que se presentan con corea lúpica límicamente sabemos que hay complicaciones neurológicas como las convulsiones la psicosis que forman ya parte de los criterios diagnósticos de esta enfermedad pero muchas veces los trastornos del movimiento son los que van a dominar la presentación clínica neurológica y como les decía la corea pues es la que se presenta con mayor frecuencia sobre todo en pacientes que son jóvenes con un diagnóstico que se hace en una edad promedio de 20 años predominantemente en mujeres y estos pacientes con corea pues van a tener recaídas con mucha frecuencia otro trastorno del movimiento es el parkinsonismo que también está relacionado a síntomas neuropsiquiátricos acá en este video les muestro a una paciente de 19 años de edad que de hecho debutó con trastornos del movimiento y a partir de la investigación de la etiología pues diagnosticado el lupus y veamos acá cómo se cómo presenta una corea generalizada con esos movimientos aleatorios sin propósito que muchas veces podemos encontrar pacientes así y decimos nuestra paciente psiquiátrica y vean después de la administración de tetravenacina que es un depletor dopaminérgico el cambio dramático que tiene esta paciente el diagnóstico básicamente el diagnóstico con anticuerpos antinucleares anti-DNA de doble cadena y los criterios diagnósticos que ya conocemos y el tratamiento pues la mayoría de estos pacientes que se presentan con Corea pues responden a la terapia con esteroides pero también pueden responder muy bien a los bloqueadores dopaminérgicos es decir los neurolépticos también muy bien a los depletores de dopamina como la tetravenacina pero lamentablemente no contamos con esta en nuestro país pero pues es muy efectiva para controlar la Corea y en algunos casos se ha descrito que pueden presentar respuesta a las inmunoglobulinas o al uso de plasmagéresis otra enfermedad anti-inmune es el síndrome de Chaudry y pues sabemos que esto está caracterizada por una infiltración linfocítica de las glándulas landimales y salivales y clínicamente produce sobre todo parkinsonismo y se han descrito dos grupos de pacientes un grupo que se puede presentar con un parkinsonismo rígido asinético que va a tener lesiones en sustancia blanca y estos pacientes regularmente no responden a la terapia dopaminérgica pero hay otro grupo que semeja un poco más a una enfermedad de parkinson es decir va a tener como un componente un poco más tremorígeno la resonancia va a ser normal y estos sí suelen tener una buena respuesta a la terapia dopaminérgica hay otros trastornos del movimiento que se pueden presentar en los pacientes con Chaudry como es la corea la distonía y el temblor distónico el diagnóstico pues son los anticuerpos que ya conocemos la biopsia labial o de glándula salival y la resonancia por supuesto va a tener alteraciones a nivel de ganglios basales sobre todo pueden ser lesiones de tipo vascular otra enfermedad autoinmune es la enfermedad celíaca y sabemos que la intolerancia al gluten y esta enfermedad celíaca pues son muy frecuentes en la población general pueden tener una incidencia de hasta el 10% y frecuentemente causan trastornos del movimiento sobre todo causan ataxia es el trastorno del movimiento más frecuente esto se cree es debido a los anticuerpos posiblemente los anticuerpos antigliadeína que van a presentar como una reacción cruzada con un blanco neuronal clínicamente el paciente se va a presentar entonces con ataxia pero es una ataxia que predomina en los miembros inferiores puede tener un instaumus y a nivel radiológico en la resonancia magnética vamos a poder observar atrofia del vermis cerebeloso también pueden cursar con corea ya sea asociada a la ataxia o corea aislada y muy rara vez pueden cursar con parkinsonismo y neoclonías en cuanto al diagnóstico pues los anticuerpos antigliadina y antitransglutaminasa y el tratamiento aunque hay algunos reportes de casos sobre el beneficio de una dieta libre de gluten pero esto pues aún es inconsistente pero siempre se recomienda intentarlo dar una prueba de dieta libre de gluten por unos 6 a 12 meses que esto pudiera mejorar sobre todo la ataxia la la falta de beneficio que puede haber de la dieta libre de gluten en algunos pacientes puede ser debida a un daño neuronal ya permanente y que por eso no obtengamos la respuesta deseada entre el tratamiento también la inmunoterapia es decir el uso de inmunoglobulinas rituximab micofenol atomofetil nos puede ayudar a controlar estos trastornos del movimiento acá les quiero mostrar el video de un paciente con gluten ataxia y vemos los movimientos a nivel facial que tiene estas disinencias faciales también podemos ver hay ataxia troncal hay ataxia apendicular y a este paciente pues le habían diagnosticado enfermedad celíaca en la niñez pero eventualmente abandonó su dieta y hacía más o menos año y medio que había iniciado nuevamente con este trastorno del movimiento le reinician la dieta y y bueno mejora sustancialmente aunque no se quitan por completo los los movimientos pero sí disminuyen en cuanto a su proporción otro grupo de enfermedades muy importantes y yo creo que muy frecuentes pues son las las metabólicas y la mayoría de estos trastornos metabólicos pueden afectar la función cerebra y esto nos puede generar diferentes tipos de trastornos del movimiento y esto lo vemos sobre todo bajo el contexto de una enfermedad hepática o renal vamos a revisar primero la enfermedad de de wilson y la enfermedad de wilson yo creo que es una enfermedad que muchas veces es subdiagnosticada tiene una prevalencia aproximada de un caso en 30.000 personas es un trastorno autosómico recesivo que está relacionado al metabolismo del cobre van a haber mutaciones a nivel del gen ATP7B y la alteración en este gen pues va a traer el trastorno en la excreción biliar del cobre y al causar ese defecto en la excreción pues va a haber acumulación a nivel de los hepatocitos y otros tejidos incluyendo entre ellos pues el cerebro clínicamente los pacientes van a tener trastornos del movimiento sobre todo cuando la enfermedad se presenta a una edad media porque a edades tempranas la principal manifestación es a nivel hepático y a edades ya mayores a una edad adulta mayor pues lo que prevalece son los síntomas psiquiátricos y algunos describen dos formas de enfermedad de wilson neurológica una forma juvenil y una forma pseudoesclerótica la forma juvenil regularmente es en pacientes menores de 20 años y qué trastorno del movimiento puede traer esto distonía y rigidez mientras que la forma pseudoesclerótica que es después de los 20 años se va a caracterizar sobre todo por temblor y ataxia signos bastante típicos van a ser también el parkinsonismo y la risa sardónica la risa sardónica muy característica porque pues es una distonía de los músculos orofaciales entonces da la impresión que el paciente estuviera sonriendo en algunos pacientes el temblor puede ser de baja frecuencia les quiero mostrar acá este video de este paciente como tiene baja frecuencia pero una gran amplitud es como espasmódico en sacudida y eso da la apariencia como de alepeo de hecho por eso le llamamos a este temblor en alepeo es muy característico de la enfermedad de UISO para el diagnóstico los pacientes suelen tener o cumplir una triada la presencia de anillos de Kayser-Flesher que es por acumulación de cobre a nivel de la membrana de BSM la presencia de seruploplasmina acérica baja regularmente está por debajo de 10 miligramos por decilitro y el tercer componente es la presencia de cobre en orina de 24 horas elevado algunos dicen por arriba de 40 microgramos en 24 horas algunos otros dicen arriba de 100 microgramos en 24 horas y la resonancia magnética pues puede presentar algunos cambios de señal a nivel de ganglios basales les quiero mostrar acá en esta imagen tenemos los famosos anillos de Kayser-Flesher vemos acá un cambio de coloración que es la acumulación de cobre en la membrana de BSM y casi el 100% de los pacientes con esta enfermedad de Wilson neurológica los van a tener pero el hecho de que lo estén tampoco excluye este diagnóstico y en la resonancia hay un signo que cuando lo vemos es bastante característico de esta enfermedad aunque no está presente en todos los pacientes de hecho está presente en menos del 14% de los pacientes y le conocemos como el signo de la cara del panda gigante y acá les les pongo esta imagen de un panda para que no lo olvidemos este se caracteriza porque hay cambios de intensidad de hecho hay hiperintensidad lo vamos a ver acá un poco más de cerca en el tegmento mesencefálico y los núcleos rojos pues preservan su intensidad y esto da la imagen entonces de una cara de parda el tratamiento en estos pacientes es muy importante porque si se deja al paciente sin tratamiento esto lleva a un deterioro neurológico severo que puede llevar a secuelas que pueden ser irreversibles o incluso a la muerte en cambio si lo tratamos a tiempo pues esto puede mejorar mucho la funcionalidad de nuestro paciente y el tratamiento va a estar dirigido sobre todo para reducir esa carga de cobre tenemos opciones como agentes quelantes como la de penicilamina y la tridentina que lo que hacen estos es incrementar la secreción de cobre pero también tenemos sales de zinc que lo que hacen es bloquear la absorción de cobre pero estas son menos potentes y algunas veces las utilizamos solo como terapia de mantenimiento otra entidad es la degeneración hepatolenticular esta pues va a ser causada sobre todo por un shunt portosistémico y lo que va a generar esto una concentración excesiva de manganeso en líquido cefalorraquina la prevalencia en realidad no se conoce de esta enfermedad se puede desarrollar de forma subaguda o insidiosa que puede ir desde un par de semanas hasta una década y la supervivencia luego del inicio de los síntomas puede ir también desde un par de semanas hasta 30 años clínicamente estos pacientes qué trastorno del movimiento van a presentar sobre todo disinesias orolinguales a que nos referimos con disinesias orolinguales es aquel paciente que va a tener movimientos aleatorios sin propósito a nivel de la boca y de la lengua muchas veces con protrusión de la lengua pareciera como que estuvieran jugando la lengua dentro de la cavidad oral también se pueden presentar con distonía con corea con ataxia o parkinsonismo y el parkinsonismo en estos pacientes se va a presentar con mucha inestabilidad postural desde el inicio a diferencia de lo que sucede en una enfermedad de parkinson que la inestabilidad postural ya aparece en estadios muy tardíos estos pacientes van a tener deterioro cognitivo generalmente van a tener temblor de forma bilateral a diferencia de la enfermedad de parkinson parkinsonismo que es más asimétrica y el temblor de estos pacientes va a pronunciarse sobre todo cuando hacen alguna acción algún movimiento y se va a calmar cuando están en reposo contrario a lo que sucede en la enfermedad de parkinson y la progresión por supuesto va a ser mucho más rápida en cuanto al diagnóstico pues no tenemos marcadores confiables para el diagnóstico de esta enfermedad pero la resonancia magnética sobre todo en pacientes que cursan con cirrosis pues nos van a mostrar estas hiperintensidades acá vemos una secuencia en T1 y vemos esta hiperintensidad en el pálido interno de forma bilateral acá vemos ya una fase contrastada que hay realce bilateral del nuevo pálido interno y acá tenemos una secuencia en T2 donde pues no hay cambios de señal en cuanto al tratamiento pues para las disinesias orofaciales o si nuestro paciente presenta corea de nuevo vamos con bloqueadores o depredadores dopaminérgicos el parkinsonismo aún es controversial el uso de agentes dopaminérgicos es decir levodopa o algún agonista dopaminérgico porque no no hay evidencia suficiente de sutilidad y bueno en algunos pacientes incluso el trasplante hepático puede mejorar los síntomas neurológicos en el caso de la encefalopatía orenica que yo creo que es algo que si vemos con mucha frecuencia como manifestación de un fallo renal agudo crónico cerca de un 20% de los pacientes pues van a desarrollar trastornos del movimiento o síntomas neurológicos cuando están con fallo renal agudo en contraste con los que tienen fallo renal crónico que van a desarrollar signos más sutiles clínicamente los trastornos del movimiento más frecuentes pues es la asterixis y las mioclonías multifocales estos pacientes también pueden presentar síndrome de piernas inquietas que va a estar inducido por la misma uremia que puede tener una prevalencia del 22% y esto puede subir un poco más si nuestro paciente ya tiene una polineuropatía concomitante también puede presentarse con parkinsonismo y con corea pero esto sí es muy raro en la encefalopatía uremica el tratamiento básicamente pues la diálisis o el trasplante renal pero en caso de que necesitemos tratamiento sintomático para la asterixis o estas mioclonías que a veces pueden llegar a ser muy intensas se recomienda el uso de levetiracetam o de clonazepam también se puede usar ácido valproico pero este último hay que usarlo con mucho cuidado porque por el riesgo de que pueda inducir hipoalbuminemia y también la terapia dopaminérgica pues ha mostrado ser útil sobre todo para el control del síndrome de piernas inquietas acá les coloco un video de una paciente con concefalopatía uremica y veamos acá los movimientos sobre todo cuando hay una simulación táctil desaparecen las mioclonías vemos un temblor también postural y de acción cuando se le pide que llegue a un objetivo y voy a ver si puedo adelantar acá el video cuando se le pide a esta paciente que haga un espiral de de arquímides pues se hacen también evidentes las las mioclonías que son esos movimientos bruscos las enfermedades endocrinas similar a lo que acabamos de ver los trastornos metabólicos pues hay un amplio espectro que pueden causar trastornos del movimiento pero les voy a presentar únicamente aquellas que son como clásicas yo creo que una de las más frecuentes es la hiperglucemia no cetósica y el inicio de de los síntomas va a ser usualmente agudo en pacientes con diabetes incluso muchas veces puede ser la manifestación clínica inicial de la diabetes muchas veces el paciente no sabe que es diabético hace hiperglucemia y desarrolla este tipo de trastornos del movimiento generalmente va a ser caracterizado por hemicorea o hemibalismo pero también pueden presentarse con asterisis o se pueden acompañar de convulsiones o alteraciones del estado de conciencia el diagnóstico pues lo vamos a hacer en un paciente que se presenta con hiperglucemia y la resonancia va a ser bastante característica porque vamos a encontrar hiperintensidades en T1 e hipointensidades en T2 sobre todo a nivel del putamen del putamen contralateral es decir si nuestro paciente llega o hemicorea del lado derecho pues en la resonancia esperamos que el putamen del lado izquierdo esté hiperintenso en T1 y el mecanismo parece ser porque se generan lesiones microvasculares y hay una depresión del GABA y de la cetilcolina a nivel de este ganglio basal el putamen el tratamiento pues es la corrección de la hiperglucemia pero les quiero mostrar acá en este video vemos como este paciente tiene estos movimientos coriobate tóxicos en mi cuerpo del lado izquierdo que predomina sobre todo a nivel de miembro superior pero también a nivel facial vemos por momentos que tiene algunas disinencias faciales este paciente no sabía que era diabético de hecho así fue como debutó se le realiza esta resonancia magnética y vean acá lo que les mencionaba hace un momento esta lesión hiperintensa en T1 acá tenemos un corte axial y acá un coronal como está hiperintenso el putamen y acá en esta secuencia contrastada pues vemos la captación no solo a nivel del putamen sino también acá a nivel del caudado el tratamiento pues ya decíamos corrección de la hiperglucemia pero podemos usar bloqueadores dopaminérgicos porque generalmente estos pacientes muchos de ellos corregimos la la glucemia pero el trastorno del movimiento persiste por algunos días o incluso a veces por meses y para el paciente es muy discapacitante entonces podemos usar como primera línea aloperidol ahora pues contamos con algunos otros bloqueadores dopaminérgicos podemos utilizar por ejemplo olanzapina algunos sugieren que se puede usar risperidona pero aún es controversial yo les recomendaría sobre todo aloperidor o lanzapina y también podemos utilizar algunos antiepilépticos como ácido valproico o topiramato aunque generalmente la respuesta es mejor con los bloqueadores dopaminérgicos otra entidad endocrina es el hipertiroidismo la fisiopatología pues aún se desconoce pero puede estar relacionada sobre toda esa influencia de la hormona tiroidea que genera una excitabilidad motora clínicamente el trastorno del movimiento que se va a presentar con más frecuencia es el temblor y es un temblor muy parecido al temblor esencial es decir un temblor en miembros superiores que se presenta sobre todo a la acción que tiene muy alta frecuencia y muy baja amplitud es decir un temblor muy fino y en algunos pacientes incluso puede presentarse con temblor ortostático hay algunos otros movimientos o trastornos del movimiento pero son muy raros acá les muestro a esta paciente que tiene hipertiroidismo incluso en el video es apenas perceptible el temblor porque es un temblor de muy baja amplitud que a la acción o a la postura se hace un poco más evidente el diagnóstico bueno pues las pruebas de función tiroidea que van a estar alteradas y el tratamiento pues es la corrección de los niveles hormonales pero también podemos utilizar beta bloqueadores sobre todo propranolol nos ayuda mucho en el control de este tipo de temblor y por último pues quiero mencionar un par de entidades hematológicas como la acantocitosis es una enfermedad rara es autosómica recesiva y se debe a mutación del gen BPS 13A la edad de inicio generalmente es entre los 25 a los 45 años de edad y es una enfermedad que es crónica progresiva la coloqué porque clínicamente tiene disinecias orolinguales muy características el paciente tiene estas disinecias con protrusión de la lengua de hecho se le llama distonía de la alimentación porque el paciente al comer saca la lengua y eso incluso puede generar mutilación de la lengua o de los labios y se puede acompañar de corea generalizada deterioro cognitivo y algunos síntomas psiquiátricos el diagnóstico lo hacemos a través de un fructe periférico donde se van a observar acantocitos más del 4% puede haber elevación de la CPK y puede haber expresión de coreína reducida en el western blood el tratamiento pues bloqueadores dopaminérgicos es decir neurolepticos que nos van a ayudar a reducir la corea pero también podemos administrar toxina botulínica de forma local para disminuir esa protrusión lingüal acá les muestro un paciente de 39 años que tiene pues precisamente esta protrusión lingüal esta disinencia está comiendo y protruye la lengua le administraron botox y posterior a esto pues mejora bastante ya no hay ya no está esa protrusión lingüal tan severa y por último pues mencionarles la policitemia vera que este trastorno meloproliferativo tiene una incidencia anual de 2 a 10 casos en un millón de personas en realidad en esta entidad los trastornos del movimiento son raros pero cuando se presenta de nuevo la corea es el principal trastorno del movimiento puede presentarse de forma unilateral o de forma generalizada y va a tener involucro siempre orofacial el diagnóstico de esta enfermedad pues va a ser ese incremento que hay en la masa de glóbulos rojos y la mutación en el gen JAK2 y el tratamiento de la corea pues va a responder muy bien a los bloqueadores dopaminérgicos también a las benzodiazepinas pero la flebotomía pues también va a ayudar al control de estos síntomas entonces ya para concluir sabemos que los trastornos del movimiento pues son una complicación frecuente pero muchas veces poco reconocida de un amplio espectro de enfermedades sistémicas y que reconocer la causa médica subyacente pues va a tener implicaciones terapéuticas importantes ya que con frecuencia el tratamiento específico de la condición subyacente es lo que nos va a llevar hacia la mejoría del trastorno del movimiento secundario pero con frecuencia pues también vamos a necesitar un tratamiento sintomático adicional y con esto concluyo quiero agradecerles por su atención y con esto y con esto